Yo de ninguno de los del sindicato he hablado nada porque no me interesa ninguno de ellos. Y del único que yo hice un post una vez fue de el pupusudo mayor, el presidente del sindicato, el Ojos de Ligosa, y así te lo voy a llamar para siempre, que puse que andaba en Las Vegas con una hermosa rubia. No le veo yo lo malo, no le veo la maldad yo a ese post. Si ahora él paga más bien para que le pongan post de ese tipo, ¿verdad? Y mucha gente que lo conoce, lo conoció por mí, ni siquiera por esas revistas. A mí me da mucha risa porque hay mucha gente que me sataniza y dice, esa vieja estúpida que solo sabe hablar mal de la gente, que aquí y que allá. No sé qué concepto tienen ustedes de hablar mal de la gente. Para mí el concepto de hablar mal de la gente es hablar a espaldas de las personas. Yo doy una noticia, yo doy una información y la doy a mi estilo, que es diferente, y la doy de frente. Mi página arriba, no sé si se fijan que tiene mi nombre y mi apellido, Gaby Bonilla. Quejas, inbox. Réplica, inbox. Pídame la inbox. ¿Quiere hablar conmigo? Inbox. Arreglémonos. Inbox. Tienen donde arreglarse, pero yo no voy a venir porque no sé con quién estoy hablando, por ejemplo, a una página que se llame Timón y Pumba. No sé con quién estoy hablando. No sé con quién estoy hablando si me voy a una página que se llame Revista Digital o Farandulero o Notichambre o lo que sea. Y todos esos que te he mencionado hablaban de mí y ahora se dedican a lo que yo hago, a lo que yo vengo haciendo desde hace 17 años, que es la farandula. 17 años, no ayer. 17 años de ser farandulera. Aprendí con Miguel Caballero Leiva. Él fue mi maestro. Y mira qué cosa. A pesar de que hiciste una carrera con Miguel Caballero Leiva, también cuando tienes que decirle algo, se lo decís porque la vez pasada fuimos bien indignada con el premio que para ti y para mucha gente no se lo merecía ganar Jennifer Funes. Y tú le decías, Miguelito, aquí te hablan. Y qué bonito porque, o sea, independientemente seas amiga o no seas amiga de alguien. Y él lo compartió. Y él lo compartió. Cuando yo le dije, Miguel, mi amor, aquí te hablan. Entonces él lo compartió. O sea, eso es farándula. Todos nos llevamos con todo. Se supone. En el medio todos tenemos que entender que una nota que te escriban es valiosa. Para mí es valioso que escriban una nota mala porque todo el mundo va a ver quién es, quién es, quién. Es eso. O sea, cuando no escriben algo de mí, ahí sí me preocupo. Aquí vengo a preguntarte con... Si te dieran oportunidad, y vamos a hablar con la profesional, de hacer un programa con Elsa Oseguera, con Alejandra Rubio o con Ariela Cáceres, escoge a una. ¿Con quién? Ariela. Sí, con Ariela. Porque con Ariela por lo menos fui amiga antes. Con Elsa también, pero Elsa es una muy mala amiga. Y a las que son amigas de ella yo les puedo decir por experiencia propia, por dolor propio y por una prueba propia. No le cuenten sus cosas a Elsa Oseguera. No le cuenten sus cosas. Y mi hija bebé, la que yo acababa de tener, su padre, Ariela Cáceres, don Jerry, la agarraba todas las mañanas. Era como una especie de rehabilitación para él, una especie de... ¿Cómo te puedo explicar? Agarrar a mi hija. Y le decía a mi gorda bella. Y él me decía, me recuerda a mi Arielita cuando estaba chiquita. Entonces, como terapia. Esa es la palabra. Era una especie de terapia para él, para don Jerry, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, un señor tan buena onda. Entonces, yo por eso es que conozco a Ariela, por el vínculo con su papá. Y no pensé que ella fuera a obrar así con mi persona, contra mi persona, de esa manera. ¿Verdad? Muchos me preguntan. Me acuerdo que cuando me molestaba, me hacían bullying en las páginas. Ah, sí, que quisiste entrar a HCH. A mí don Eduardo me dio hasta el permiso autorizado para ventas. Y todavía, aparte de haber aceptado mi programa, que es el que me robó Rodrigo Bonarevalo, porque el programa realmente fue creado para HCH. Lo creamos con ese fin. Yo llevaba cinco años con ese proyecto de Bajo el Brazo y cada día le íbamos metiendo más cosas y más cosas con mi director, Ángel Matute. Ángel Maldonado, perdón. Entonces, fue creado para HCH. Y yo se lo fui a presentar a don Eduardo, don Eduardo quedó fascinado, don Eduardo mandó inmediatamente que me dieran la orden de ventas. Y una persona que no va a laborar en un canal, ¿verdad? No le andan dando permisos de ventas. Y a mí me lo dio porque simple y sencillamente el proyecto, íbamos a hacer una especie de negociación. Íbamos a repartir los clientes y así. Es una negociación entre él y yo. Y él ya me había dado la oportunidad, había dado la oportunidad, inclusive me dio otro programa más que quería que lo llevara los sábados. y es donde sale el audio de Anaí Pérez, hablando con Elsa Oseguera, donde le dice, Elsa me pasó el audio, ella es especialista en eso, donde le dice de que, de que, cómo es posible de que don Eduardo me vaya a contratar a mí, cuando más bien les deberían de haber dado una hora extra al programa de ella y de Sander. Si no pegaban con una hora, todavía querían una hora más. Y no daban bola con una sola hora, mucho menos iban a... Entonces estaba ella con aquella tirria de que a mí me habían contratado para el programa. Entonces dije yo, no me meto aquí, es un nido de víboras. Y me retrocedí, le hablé a Claudia Lagos, le hablé... No, don Eduardo, le agradezco mucho, le mandé una nota a don Eduardo, y le dije, don Eduardo, gracias por la oportunidad, gracias por haberme, no haberme negado el espacio. Yo iba a entrar a HCH, por no haberme negado el espacio, pero yo aquí no puedo trabajar con tanta gente víbora, y le mandé el audio a don Eduardo. ¿Verdad? Le mandé. Él se quedó callado, no contestó nada. Me imagino que después, haber dicho ni modo, y, pues, apareció Anaí Pérez en el programa que era para Gabriela Moría. Y así, la historia de mi vida. Muchas veces. ¿Te llevas muy bien con Anaí? No me llevo con ella. Para mí es una hipócrita. Y a Sanders le tenía un pequeño, una pequeña dosis de aprecio, pero tampoco, ya no. Ya por último, empezó a decir un montón de cosas, de mí, feas, para el tiempo de las páginas falsas. Entonces, también, se me cayó de la moto. Y recuerdo que ellos estaban sacando una nota referente a mi persona, y recuerdo que me empezaron a llamar Catalina La Coja. Ah, con vos era la cosa. No sabía que era con vos. Qué detestable. Guau. O sea, meterte con la discapacidad de una persona, creo que, que ahí sí no va. No. Ahí sí no va. Pero estaba más pequeño yo. Obviamente, pues, ellos tienen muchos más años de experiencia en la farángula. Pero, yo creo que para poder decirle algo a alguien, Gaby, no necesitas llevártelo entre los pies. Por eso yo te digo, Johanna ahí, yo, yo recuerdo también cuando, cuando fui al programa de ella, y todo de radio, porque siempre me ha gustado dar la cara. O sea, si te sale un chisme mío, yo te saco la cara y te digo, pasó esto, esto y esto. Y eso es lo que Sandra y Anaí, pues, siempre creo que han admirado de mí, porque lo dijeron una vez en el programa, que salió un chisme y yo le daba la cara y punto. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Porque, te lo digo, sí me sentí mal, en ese momento, solo tenía que 18, 19 años, cuando sale ese programa. Y yo con vergüenza, porque estaba mi mamá. Es lo que tú decías. O sea, tenemos familia. O sea, ¿quieres atacarte a mí? Atácame. A mí. Pero, cuando pasa esto, que te comento, que, pues, caigo privado de mi libertad, yo recuerdo que me dicen que tengo que llevar a mi mamá. Yo recuerdo que le digo, no, que esa entrevista se la vas a hacer a Gabriel Pavón, porque él es el que está en farándula, no es mi mamá. Él es. Y yo por eso, la entrevista que ellos me hicieron, yo la guardé muy bien, ¿me entiendes? Porque yo sé el punto, el cual, cuando ellos quieren ridiculizar a alguien. Por eso, yo lo aclaré, desde el inicio, que la entrevista que íbamos a hacer contigo, es decir, una entrevista coloquial. Una entrevista a la cual, pues, se van a dar las cosas como se tienen que dar. Pero sí sé que a veces no tienen madres. No tienen madre, y en esa parte sí te lo, sí puedo concordar contigo, porque a veces, con la boca destruimos. Sí, como podemos bendecir, podemos destruir. ¿Por qué? Porque igual, pues, el público a veces se cree que tiene el derecho de juzgar y entrar a nuestras vidas. Y hoy, Gabriel Agonía, te dice Gabriel Pavón, que mi respeto es contigo, porque siempre, siempre desde que te conozco, te lo he dicho, mi respeto contigo, mi admiración contigo, porque sé que el día de mañana que tú me llegues a regañar, porque estoy haciendo algo malo, lo vas a hacer porque quieres algo bueno para mí. Porque te voy a explicar, de las personas que me dijiste, a mí me escribieron dos. Que no te hiciera la entrevista. Bueno, ahí vos mismo estás confirmando, ¿no? Estás confirmando lo que te dije entonces. Y hoy, hoy lo digo públicamente. Y estaba esperando que llegara este momento. Me escribieron, me dijeron que no te hiciera la entrevista. Y que ellos me iban a pasar seguidores, a las personas me iban a pasar seguidores, a través de esto. Que me iban a pasar clientes, pero que no te hiciera la entrevista. Entonces, aquí es donde yo preguntaba. Ok, no quieren que le haga la entrevista, pero yo en mi mente. ¿Por qué? Porque sabe que puedes tirar muchas bombas o porque somos demasiados egoístas. Cuando pasa esto... Ambas cosas, ambas cosas. Te digo, le han hablado a mis clientes. A mis clientes les hablan, no la patrocine. Y le dicen lo mismo que vos acabas de decir ahorita. Entonces, qué bueno que vos pudiste confirmar lo que yo les estaba diciendo a todos ustedes. Cuando yo hablo, cuando yo me enojo, cuando yo... Si es algo personal, por lo menos les dije, es algo personal, es porque yo sé lo que está pasando y el público tal vez no sabe. Y yo me lo quedo callada. Yo me lo guardo. Hasta que llega un momentito en el que, boom, yo exploto y digo las cosas. Pero soy una persona tan tolerante. Vieras qué tolerante soy. Porque también ahí yo descubro qué clientes míos son fieles. Qué clientes míos me tienen aprecio o qué clientes míos están recibiendo un buen servicio de mi parte. ¿Verdad? Porque no se retiran. Siempre están ahí conmigo pese a lo que les digan. Y es más, es más, así como vos me estás diciendo eso, mis clientes riéndose. Mire, qué pulanita me escribió y me dijo que no la patrocinara. Y lo mismito que te dijeron a vos. Entonces, eso no es nuevo para mí. Me da hasta risa. Me da, fíjate, porque digo yo, tienen que llegar a eso. Tienen que llegar a eso porque no pueden con el pus que tienen dentro de ellos, el odio. No pueden enfrentar las cosas cara a cara. Tienen que hacer eso tan bajo. Es lo que te digo, que mientras estas personas maquinen background, cuando maquinan detrás de vos y en vida real y se salen de lo que son los medios de comunicación, eso es algo bajo. es algo bajo. Yo en ningún momento me iba a hablar mal de fulana, de sultana, de mengana a ningún cliente de ellas. Al contrario, a mí me llegan emprendedoras a decirme, mire que fulanita me estafó, mire que fulanita me sacó tanto de, 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 me dijo que me iba a poner una historia de 24 horas y solo la puso 12 y la quitó. Y mire que fulanita me insultó y yo soy una persona bien trabajadora, bien emprendedora, mire que fulanita me robó aquí, me robó allá. Y esas cosas, ¿me ves a mí publicando esas cosas? Yo no las publico. Ese es el trabajo de ellas, es el bocado de ellas. ¿Verdad? A que se lo ganen como quieran. Yo con eso no me meto. Yo me puedo meter con las photoshops, me puedo meter con las cagadas que hacen en la tele o en la radio, a nivel, a nivel, ya laboral, pero irme a meter con su bocado, eso acarrea karma y a ella le va a caer el karma, no están viendo todo lo que les está pasando. Y aprovecho para decírtelo. Pero mira, yo te voy a decir algo y esto es algo que yo lo tomo por esta parte, o sea, yo hubiera sido otra persona porque también pues que tengo 14 años de experiencia y medios, no soy nuevo en esto y yo hubiera sido otro por números me voy y yo digo no la voy a entrevistar, pero sé que tengo una profesional enfrente mío. Son números falsos, son números, ¿para qué queremos seguidores falsos, Gabriel? Por eso te digo, ¿para qué queremos bots? Pero es la misma generación de cristal que tú hablas, que aquí es, si tienes números, perfecto, me hablas, si no, no. O sea, personas que medio millón de seguidores que me pueden hacer ciertas historias, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro, te lo digo, a mí me escribieron y el día de mañana que saquen una nota ese día de mañana, si esas fueron las personas que me la mandaron, yo las saco porque yo también tengo gente, ¿me entiendes? Que de una manera u otra tengo mis páginas y de una manera u otra pues ahí han estado pendiente en eso, pero yo dije quiero hacer esto muy diferente y la verdad que los números no van a llamar el proceder y la experiencia de una Gabriela Bonilla dentro de mi programa, así que si no, yo quiero decirle a esta personita que si yo no llegué a 10 mil seguidores por no hacerle la entrevista a Gabriela Bonilla, no me interesa, si no llegué a los 25 mil que me prometió por darme toda la publicidad durante 15 días, no me importa, si perdí clientes por no hacer, por hacerle la entrevista a Gabriela, no me importa, para mí los números no valen porque tengo ¿sabes cómo se llama eso? ¿sabes cómo se llama eso? Corrupción, la corrupción se da en todos lados y demostraste que no sos corrupto, esa es la realidad. No, pero para mucha gente para mucha gente sí soy ladrón, Gabi, ¿sabes cómo se llama eso? 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 Gracias.